En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317- En un intento más por rescatar las cuencas del Balsas y Lerma y demás cuerpos del agua en el estado del país, se lleva a cabo en Morelia el tercer foro regional El Agua es un Derecho Humano y Fundamental en México. Hay sobre explotación de acuíferos y sobre concesión de aguas superficiales. Mejorar la calidad de los ríos, lagos, acuíferos, constituye otro reto importante para nuestro país. Podemos observar grandes cantidades de basura depositadas en los ríos, cauces y drenes que ocasionan obstrucciones y reducciones del área hidráulica. Es muy importante que analicemos cuidadosamente el desarrollo y manejo de la infraestructura hidráulica en la región. Con ponencias de tres meses de debate, especialistas analizan propuestas para dotar el líquido a la población de una manera óptima, pues el nivel del agua solo es el 1% de este recurso sirve para el consumo humano. El 70% del agua dulce está congelada en los glaciares y la mayor parte del resto se presenta como humedad en suelo y ya sean profundas capas acuíferas subterráneas inaccesibles. Así, menos del 1% de los recursos de agua dulce del mundo están disponibles para el consumo humano. Durante este foro se busca adecuar al marco legal al mandato que hace vigente al derecho humano al agua y su preservación. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.